Ok, que nos lleva a un escenario donde hay anillos, por favor Un escenario donde hay anillos No, este es el peor de todos ¡Nos va a matar! ¡Cuidadito, cuidadito, cuidadito! ¡Me lancé hacia él! ¡Ah! ¡Ah, mis anillos! ¡Tace, corre! ¡Tace, corre! ¡Nos voy a aguantar! Necesito anillos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hey, hey! ¿Cómo están? ¡Gente de YouTube! ¡Mr. Maller aquí reportando! ¡Un nuevo vídeo para ustedes! Y esta vez es un mod que estarán esperando muchísimo para Sonic Mania Como pueden ver, es Sonic de la película Sonic Movie 2 Por alguna razón Dice Sonic Movie 2 Y bueno, pues, este mod está hecho por Sonic Unbox Por algún extraño milagro Decidió liberar Uno de sus más famosos mods Que es el mod de Sonic la película Y como pueden ver, está ahí precisamente Team Sonic y Tails de la película Y vamos a jugar A los dos A los dos, gente de YouTube Pero antes quiero enviar Un saludo a toda la gente que está apareciendo en esta pantalla Ahora mismo Por ser súper geniales Por ver cada uno de mis videos Por darles like y por compartirlos Ahora vamos a continuar Vamos a jugar a Mariamod Y vamos a jugar desde el principio Pero miren que hermosos Que hermosos sprites del menú ¿Eh? Sonic solo Tails solo Y Sonic y Tails en uno solo ¿Qué haces? ¿Aún no le has dado like al video? Pues hazlo ahora Suscríbete si no te has suscrito Y activa la campanita también ¡Qué maravilla! En serio, qué maravilla Vamos a empezar desde cero Para ver estas hermosas cinemáticas Que nos ha hecho Sonic Unbox Pero qué maravilloso Lamentablemente no existe Super Sonic Así que no es para ver a Sonic de color dorado Bueno, la versión que publicó en YouTube No se ve Super Sonic Pero vaya, que se ven hermosos esos sprites, eh Me encantan esos sprites que ha hecho De hecho, en la versión anterior Eran un poco distintos Eran más reales O sea, más realistas No se veían como piceleados Pues Se ve mejor ahora Venga ya, venga ya ¡Oh! ¿Quién es ese? ¡Uh! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! Sí, estamos jugando En Green Hill Zone precisamente En Green Hill Zone Cuidado con estos ¡Uh! Pero qué bonito Qué bonito se ve, eh Se ve Super Genial Lo único extraño es que El fondo se duplica invertido Hacia arriba Pero bueno, pues Está tematizado con la película ¿Ok? Supone que estamos jugando En el Green Hill Zone ¿Qué? ¡Me mató la pantalla! Ok, ya Se supone que estamos jugando En Green Hill Zone De la película Pero qué Super Ultra Mega Genial se ve, eh Me encantan mucho Me encantan las El estilo de Los Sprites De... Que hizo Sonic Unbox Muy buen trabajo Yo he estado viendo su canal Así que Más o menos ya conozco Como es el escenario Ya que he estado viendo El progreso ¡Wii! ¡Au! ¡Oye! Eh... Más o menos conozco Como es el progreso Vamos a ver si podemos jugar a la... ¿A what? Al... Al modo historia con esto Porque... No estoy seguro de si se puede Pero vamos a ver Vamos a ver Esperemos que sí Para poder ver las cinemáticas Lamentablemente no hay Super Sonic Super Sonic de la película Me gustaría que sí ¡Ay! ¡Me asustaste, Tails! ¡Me asustaste! ¡Uy! Ah... Pero igual vamos a intentarlo Si alcanzamos Todas las... Todos los anillos Vamos a intentar transformarnos En Super Sonic En otro escenario ¿Ok? ¡Uh! ¡Venga! ¡Venga! Es un poco confuso La verdad Es un poco confuso Porque pues... Las partes... Hay partes como que vacías En los... En lo... En lo... En las... En algunas figuras Pero creo que... Según dice... Es un... Trabajo en progreso Ah... Bueno pues... El escenario de este es completamente normal Pero queremos mostrar la pelea De... Sonic Está super ultra mega genial Eh... Pero vamos a saltarnos Hasta la pelea Porque si no... Va a ser... Un... Un video de media hora Jejeje ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Al futuro, Tails! ¡Wahoo! Vamos a recolectar masadillos Para que puedan ver La transformación de Super Sonic ¡Ah! ¡Ya estamos en el jefe! ¡Oh oh! ¡Es una beta! ¡Estamos en el jefe! ¡Pero es una beta! ¡Así que no esperen demasiado! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ok! Tails... ¡Cuidado! ¡No te vayas a morir aquí! Tails... ¡Por favor! ¡Ni yo tampoco! ¡No me quiero morir! ¡Hay que saltar aquí! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Y por arriba también! ¡Y por arriba! ¡Y aquí tenemos que hacer un parkour! ¡Hay que tener mucho cuidado, Tails! ¡Muuuucho cuidado! ¡Ay! ¡Es que no se ven! ¡Ah! 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 ¡Uh! ¡Lo hemos logrado! ¡Pero no sabemos que es lo que nos... ¡Para más adelante! ¡Es el boss! ¡Oh no! ¡Nos enfrentamos a nosotros mismos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ese es el diseño anterior! ¡Se puede ser Sonic! ¡Ah! 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 ¡Oh oh! ¡Oh! ¿Deberemos transformarnos? ¡No lo sé! ¡Lo intentamos! ¡Es que nos vamos a hacer invisibles probablemente! ¡Ja ja ja! ¡Ay no! ¡Es el Sonic antiguo! ¡Ah! 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 ¡Demasiado tarde para tomar esa decisión! ¡Date! ¡Corre! ¡Oh! ¡Date corre! ¡Ah! 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 ¡Mis anillos! ¡Date corre! ¡Date corre! ¡Date corre! ¡Mis anillos! ¡No! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Ahhh! ¡El Sonic con el poder! ¡She's con el poder eléctrico! ¡Woohoo! ¡Se ve súper! Jaja! ¡Bien hecho! ¡Wooow! ¡Así lo vamos a ver! A- Ah! Sí! ¡A menos que nos suicidemos! ¡Oh! Ah! Jajaja! No puede vencer ni el desegno anterior ¡Jajaja! Jajaja! ¡Oh! No, no класс he quedado! ¡Oh! ¡Venga! ¡Muy bien hecho! ¡Wahoo! ¡Liberamos a nuestros amigos! ¡Ja ja! ¡Baile de la película! ¡Vamos a ver! ¡El modelo de Robotnik! ¡Ahí está Robotnik! ¿A dónde nos llevas Robotnik? ¡Robotnik! ¡Bien! He tomado la decisión de ir a esta zona porque quiero ver cuál es el... ¡Wow! ¡Oh! ¡Los drones! ¡Uh-huh! ¡Los drones! Quiero ver cómo es la batalla final de este escenario. A ver, si me dejas, por favor, me dejas tomar esta cajita. Gracias. A ver, quiero ver cuál es la batalla final aquí. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se verá? ¡Miren los drones! ¡Miren esos drones! ¡Están súper geniales! ¡Wow! ¡Qué buen trabajo por parte de Sonic con vos, eh! ¡Wopo! Pero voy a tratar de cortar hasta la parte del jefe final. Porque no quiero que este video dure una hora, ¿ok? ¡Ok! ¡Que nos lleva a un escenario donde hay anillos, por favor! ¡Un escenario donde hay anillos! ¡No! ¡Este es el peor de todos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Nos va a matar! ¡Cuidadito, cuidadito, cuidadito! ¡Oh! ¡Me lancé hacia él! ¡Bueno, gente de YouTube! ¡Eso ha sido todo por hoy! ¡No me queda más tiempo! Espero que les haya gustado este video. De ser así, por favor, denle like, compártanlo, comenten y suscríbanse. ¡Y nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero qué bonito suscríbete!